Cuando te conocí Te vi tan fuerte Tu imagen quedará En mi memoria Yo te recuerdo así Seguís presente Es una lástima Tan diferente Quiero ver el mundo Quiero vivir siempre Iré caminando por la sombra Con el mundo Quiero ver el mundo Quiero ver el mundo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!